La consejera de Agricultura, María Luisa Soriano, ha destacado el gran esfuerzo que todas las bodegas y cooperativas de Castilla-La Mancha están haciendo para incrementar el número de exportaciones, sobre todo con una campaña como la del año pasado en la que se obtuvieron unas producciones muy altas. Un reto al que el sector está sabiendo responder. El sector está sabiendo responder muy bien a ese reto, a ese reto de una alta cosecha, tratando de conquistar y de conseguir nuevos mercados saliendo al exterior y las cifras lo demuestran. Con ese incremento de exportaciones que ha tenido Castilla-La Mancha en esta última campaña, ahora mismo somos la primera comunidad autónoma que más vino exporta al exterior, que más exportaciones hacemos. En este sentido, Soriano ha animado a viticultores, bodegas y cooperativas a seguir haciendo ese esfuerzo por conseguir siempre la mejor calidad de los vinos y convertirlos así en el prestigio de nuestra región. En los primeros seis meses de este año se han exportado más de 605 millones de litros de vino de Castilla-La Mancha, es decir, se han incrementado las exportaciones con respecto al mismo periodo del año anterior en un 32%, lo cual quiere decir que se está haciendo un gran esfuerzo por parte de nuestras bodegas y cooperativas, pero que también fuera, en el exterior, en los países de fuera, están también sabiendo valorar la calidad de los vinos que se producen en nuestra región. La consejera de Agricultura hacía estas declaraciones en Corral de Almaguer, donde inauguraba la ampliación de las instalaciones de una de sus bodegas y participaba como pregonera en la fiesta de la Vendimia. Finalmente, María Luisa Soriano ha puesto en valor la labor llevada a cabo por el sector para modernizar instalaciones y reforzar sus departamentos de comercialización para posicionarse en aquellos segmentos de mayor valor añadido.